La UAM en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016 Somos páginas del mismo libro, palabras de una sola historia Hola, muy buenas tardes, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Estatalidad en Transformación del Dr. Gerardo Ábalos Tenorio Tenemos el gusto de que precisamente nos acompañe en esta mesa o en este espacio el autor del libro, Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido Y también están con nosotros Abel Gómez Gutiérrez que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Nayarit Y tenemos el gusto también de que esté con nosotros Arturo Santillana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Bienvenidos a los dos Y bueno, ya saben, vamos a tener alrededor de 45 minutos para esta presentación Les pedimos a los dos presentadores si nos pueden hacer favor de abarcar un tiempo máximo de 10 minutos cada uno para que pueda hablar también nuestro autor del libro y ojalá tengamos tiempito para poder tener preguntas y respuestas con los asistentes a la presentación En primer lugar nos va a hacer favor de tomar la palabra Arturo Bienvenido Arturo Bien, muchas gracias Muchas gracias a Gerardo por haberme invitado a presentar el libro Estatalidad en Transformación a la Guam Xochimilco, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Es para mí un honor estar en Jalisco, en Guadalajara, en La Fil y particularmente en esta mesa presentando junto con mi colega y amigo Abel Gómez el libro Estatalidad en Transformación de Gerardo Ábalos Tenorio Soy uno de tantos testigos presenciales de que en menos de 30 años el mundo ha cambiado vertiginosamente y con él la política y el Estado que son los temas que aquí nos convergen Ejemplo de ello es la vida universitaria que al menos en las principales universidades públicas de México estaba impregnada de un ambiente político en el que pasábamos de discutir del mitin en la explanada, los salones de clase con la convicción que acompañaba al deseo de incidir en la construcción de un mundo mejor los salones de clase eran un collage de militantes o exmilitantes de diversas organizaciones políticas de las más diversas filias ideológicas comunistas, socialistas, trotskistas, estalinistas, anarquistas, socialdemócratas 30 años después el ambiente de las universidades y su función social ha cambiado por supuesto que no todos, pero un buen número de estudiantes van más con la convicción de formarse como fuerza de trabajo calificada a fin de tener más oportunidades de subsistencia en un mundo despiadadamente competitivo que con el ímpetu de transformar una sociedad que les resulta ajena y a la que miran con indiferencia o conformismo el derrumbe del muro de Berlín y lo que trajo consigo vino a oxigenar la rigidez ideológica de un mundo sumido en la guerra fría pero dejó al mismo tiempo las condiciones de un vaciamiento ya no sólo ideológico sino incluso de involucramiento político ¿qué sucedió en estos 30 años? ¿qué generó el desencanto frente a las recientes transiciones a la democracia? el libro Estatalidad en Transformación de Gerardo nos brinda un concienzudo ejercicio de reflexión para dar respuesta a esta y otras interrogantes emparentadas con una época en la que el Estado ha sido avasallado por la fuerza desmedida del mercado y en la que los gobiernos se comportan como gendarmes y administradores de negocios privados cuyo escaso margen de maniobra social a través de un gasto cada vez más raquítico se utiliza para lucrar con las carencias de las personas más pobres por venir azarosamente a un mundo injusto y desequilibrado comprender nuestro acontecer como tarea del pensamiento es uno de los pocos reductos de libertad que podemos vivir con dignidad en una realidad que está fuertemente controlada por la tiranía del dinero en tanto represión simbólica que brinda el poder de los propietarios de la industria que requiere la vida humana para reproducirse Ábalos Tenorio nos ofrece un arsenal categorial y metodológico para atrapar conceptualmente dos fenómenos al parecer evanescentes el Estado y la política además de ponerlos en registros distintos recupera las más diversas tradiciones del pensamiento occidental desde Sócrates, Platón y Aristóteles el contractualismo moderno Marx y Hegel, Freud y Lacan hasta una amplia batería de autores contemporáneos como Gijek, Mouffe, O'Donnell, Herbie, etc. Bueno, esto por mencionar pues simplemente unos cuantos autores de los que abrevia el pensamiento de Gerardo Ábalos Tenorio si bien hoy día prevalecen los gobiernos que continúan administrando los recursos que a todos pertenecen hay una fuerte crisis de representación dado que los ciudadanos no tienen cotidianamente poder de decisión sobre los asuntos públicos y mucho menos tienen claridad respecto a los límites que deben instaurar al dominio del capital una de las aportaciones que nos brinda Gerardo Ábalos es la de pensar la dimensión social del Estado en tanto las instituciones se nutren de relaciones sociales de dominación algunas explícitas como el uso de la fuerza y otras simbólicas como la investidura política del poder de consumir y satisfacer necesidades ahora bien si en nuestros días los ciudadanos se desdibujan si los vínculos comunitarios se van socavando y deteriorando ante el individualismo posesivo si el carácter social del Estado se vuelve también evanescente entonces ¿cobra sentido seguir hablando de la política? Ábalos Tenorio se distancia de posiciones extremistas como la que encontramos en el horizonte postmoderno que anuncia la muerte de la política al rescatar al menos dos sentidos que no tendrían y no podrían fenecer dado que son consustanciales a la humanidad es decir Gerardo defiende que la política al menos tiene dos reductos que la van a hacer sobrevivir de un lado está la política como gobierno como actividad de los gobernantes cuyas decisiones resultan vinculantes para súbditos o ciudadanos y por otro está la política en tanto poder dialógico de los miembros de una comunidad o una sociedad para resolver los asuntos de competencia común un poder que en tanto descansa en el libre ejercicio de la palabra es al menos potencialmente crítico gracias a su bagaje de filosofía política nuestro autor llega a un buen puerto coincido en que mientras haya seres humanos que para organizar sus asuntos comunes construyan decisiones ya sea de manera conjunta y dialógica o ya sea por la vía de la disputa del mando habrá política sin embargo los espacios de la política han quedado hoy en día desplazados a espacios de la vida privada es para decirlo paradójicamente o hay ahorita una política sin polis dado que los espacios institucionales diseñados para la participación el sufragio y la toma de decisiones han sido confiscados por el omnipresente mundo de las mercancías actualmente no hay mucha diferencia entre una pasarela de modas un certamen de belleza y una campaña electoral este vacío de participación e incidencia y sobre todo entusiasmo es un síntoma del descrédito en el que ha caído la democracia en tanto forma de legitimar el ejercicio de un poder y un gobierno oligárquico me parece que lo que se encuentra verdaderamente en crisis es el modelo de participación política de la democracia liberal dado que los intereses privados coparon los espacios públicos incluidos los deliberativos la autocracia del capital ha impuesto su racionalidad de ganancia económica y exclusión social para hacer de los recursos naturales y humanos del Estado el patrimonio de unos cuantos por la vía de un despojo institucionalizado frente a ello no nos queda otra salida que resistir organizarnos y de ser necesario combatir si es que queremos no solo la subsistencia sino vivir con justicia libertad y dignidad la estatalidad en transformación es una obra que recomiendo ampliamente no solo para comprender las mutaciones que ha sufrido la representación ciudadana de la política el rediseño y el rumbo del Estado en el futuro inmediato inmediato sino también para emprender la odisea crítica por la búsqueda de sentido finalmente debía haber dicho al principio el epígrafe con el que comienzo estas palabras pero lo digo al final porque me parece que sintetiza parte del espíritu de la obra de Gerardo dice Gerardo ya no hay política gobierna el capital la dictadura del capital muchas gracias muchas gracias Arturo vamos a dar la palabra ahora a Abel por favor muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en la presentación de este libro del autor Gerardo Ábalos Tenorio a quien le tengo un verdadero aprecio ya que fue mi profesor en mis estudios de doctorado entonces viniendo de Tierras Nayaritas estamos muy cerca aquí en Guadalajara quisiera agradecer también a los colegas y colaboradores de la UAN que a pesar de todo lo que se ha dicho de nuestra universidad últimamente aquí están firmes cultivando el conocimiento que estoy seguro continuará a impulsar mejores prácticas administrativas en nuestra universidad y en varias universidades de México ya que las prácticas y resultados de la docencia y las de investigación están muy por encima de los manejos obscenos que se ha hecho el presupuesto universitario en varias de las instituciones de educación superior del país en estos años más recientes y muchas gracias doctor Santillana por venir también a Guadalajara que no le teman al público de la FIL ya que es monstruoso la FIL de Guadalajara a veces implica varios retos yo mismo es la primera vez que participo de esta manera en la Feria Internacional del Libro a pesar que ya tiene 30 años bien es todo un reto escribir un libro de este tipo verdad así lo hago en mi comentario y digo un libro de este tipo porque estamos en un momento especial de la historia yo creo que este año 2016 supera el mucho otros años del siglo XXI hace dos días en Tepic estaba colapsado el tráfico y el tiempo por dos grupos manifestándose en el centro de la ciudad y como no tuve clases y vivo en el centro pues ahí anduve investigando de qué se trataba por un lado estaban más de 200 personas con carteles en homenaje a Fidel Castro resulta que era del grupo de Antorcha Campesina uno se pregunta qué hace el grupo de Antorcha Campesino rindiéndole un homenaje callejero a Fidel Castro con fotografías de casi un metro de grandes y dando folletos con la imagen del comandante y unos datos biográficos y por el otro como 100 madres de familia Nayaritas protestando por la falta de justicia del asesinato de una estudiante universitaria en casa de su novio y las instituciones no les habían hecho justicia en el pasado mes por lo tanto creo que hay otros datos aparte de lo local que es muy local a lo mejor ni cuentas se daban pero el triunfo de Trump en las elecciones del 8 de noviembre en los Estados Unidos sacudió a más de un apasionado de los procesos políticos quizá porque no conocen la sociedad estadounidense causó mucha sorpresa el 2 de octubre pasado la mayoría de votantes en Colombia votó en contra del documento para que los acuerdos de paz con las FARC tuvieran efecto el 23 de junio pasado los ingleses en su mayoría brotan por el Brexit para que Inglaterra salga de la Unión Europea y el 30 de agosto mientras que el Senado de Brasil depone como presidenta Dilma Rousseff también el gobierno de Siria estaba recibiendo armamento de Rusia y los estadounidenses bombardeando una parte de Siria en ese mismo día siete días después una niña de siete años de edad llamada Van Alavet tuiteó mis queridas muñecas murieron en el bombardeo mi casa quedó destruida yo estoy feliz de estar viva este libro se publicó en septiembre de 2015 hace 15 meses casi estoy seguro que el doctor Gerardo Ávalos hubiera incluido cuando menos uno de estos ejemplos más recientes para fortalecer sus argumentos sobre la continuidad de los procesos de transformación del capital y del Estado creo que uno de los valores centrales del libro la estatalidad en transformación y lo deja así abierto en transformación constante otro valor intrínseco del primer capítulo especialmente para que alguna vez tenían duda de cómo abordar la enseñanza de teoría general del Estado creo que nos queda muy claro este capítulo la trayectoria del pensamiento político y las ideas de convivencia y búsqueda de felicidad y bienestar de una población han transitado por varios nombres y Estado de las cosas llámese la polis la civitas el regnum o república el Estado moderno tal y como lo hemos estudiado identificado clasificado y criticado arbitrariamente tiene una justa dimensión lo menciona el autor a partir casi en la última en las últimas dos décadas del siglo XVIII con la independencia de las trece colonias americanas y la revolución francesa el autor no niega las aportaciones de la teoría política clásica desde los tres grandes filósofos griegos hasta Maquiavelo de algunas aportaciones del medievo y principalmente los pensadores modernos como Hobbes Kant Bodin Locke Rousseau o Montesquieu llegando por supuesto incluir en este estado de conocimiento para unos Estado del Arte a Marx y a su favorito Hegel yo creo que Gerardo Ávalos no puede negar la cruz de su parroquia intelectual con Hegel ya que varios de sus escritos rondan alrededor del pensamiento hegeliano para un politólogo que fue saturado por sus profesores de teoría política de pensamiento político o historia de las ideas políticas por citar a un George Sabine o un JP Meyer considero que Gerardo desarrolla un estado de conocimiento mucho más generoso mucho más contemporáneo y sobre todo incluyente de algunos autores que están vivos y que le han dado seguimiento y sentido al pensamiento político moderno uno de ellos a quien me jacto de haber tratado y conocido en los cuatro últimos congresos de ciencia política de México es a Philip Schmitter a quien menciona Gerardo no termina ahí son ocho temáticas como algunas las había mencionado el doctor Arturo Santillana se entrelazan entre sí y creo que son el resultado acumulativo de distintos artículos que tuvieron vida por sí solos y que hoy los podemos leer en su conjunto para dar sentido a lo que el autor llama la estatilidad en transformación profesor Gerardo muchas felicidades por su libro y merecimiento que usted no le tuvo miedo a la fil aquí está hay gente que le tiene miedo a la fil que usted tiene la amabilidad de presentarse ante este público generoso que hoy nos acompaña y doctor Arturo Santillana nuevamente le damos la bienvenida y las gracias también gracias a ustedes muchas gracias Isabel bueno pues creo que es importante escuchar la voz ahora de Gerardo Ábalos Tenorio quien es autor del libro La estatalidad en transformación Gerardo por favor bueno muchas gracias a ver creo que ahí se escucha primero bueno estoy realmente muy muy agradecido por la generosa presentación que se ha hecho de este libro que efectivamente tiene la fecha de publicación septiembre de 2015 pero en realidad salió al mercado en enero de 2016 y se presentó en la en la feria del libro de minería ahí fue la primera presentación y ha tenido otras presentaciones en distintos foros y digamos que cerramos el ciclo de las presentaciones con la presentación en la fil este que obviamente no nos da miedo nos da muchísima alegría poder este presentarla aquí lo que pasa es que en la competencia si nos gana Paulo Coelho y los youtuberos que hacen este son famosísimos escriben un libro de 150 cuartillas de lo que más o menos son los guiones de sus videos y tienen llenísimo donde van entonces quien va a venir a la presentación de un libro de teoría y filosofía política pues la verdad es que es una competencia muy fuerte que había que remontar para tener lleno uno de los auditorios no obstante eso y eso es lo que da miedo venir a la fila y tener el auditorio vacío y Carmen Aristegui a un lado y Lorenzo Meyer y bueno estamos realmente las editoriales académicas o las editoriales independientes pues efectivamente aquí redimensionan su alcance y frente a los monstruos en el buen sentido por supuesto los monstruos de la televisión de la radio de los medios de masas y si un politólogo no tiene un chancecito un espacio en hoy o en los programas de Televisa o no tienes tu canal de YouTube pues realmente estás en desventaja frente a esta industria cultural que es la industria de los libros entonces lo que lo que sí es un desafío es escribir un libro de teoría y filosofía política por parte de un mexicano y competir en el mercado de las ideas con los grandes monstruos de la teoría política y la filosofía política en un país colonial intelectualmente colonial es decir importamos muchas cosas importamos tecnología importamos ciencia pero también importamos ideas políticas y las queremos aplicar nuestra democracia es resultado de la noción de democracia de Giovanni Sartori y de Norberto Bobbio y de Michelangelo Bovero que formaron a sus cuadros que hoy dirigen el Instituto Nacional Electoral así de simple y díganme ¿qué tiene que ver el pensamiento de la democracia que han desarrollado estos egregios y clásicos autores con las instituciones políticas mexicanas reales? ¿qué instituciones políticas mexicanas reales? ahí les van algunas corporativismo patrimonialismo clientelismo clientelismo perdón amiguismo compadrazgo relaciones de dependencia personal servilismo vasallaje esas son nuestras verdaderas instituciones políticas la cultura democrática no entra en estas instituciones políticas ya lo sabemos ahí está nuestra democracia se cuentan los votos pero cómo llegan los votos a las urnas mediante la corrupción la compra de votos el fraude pero todo esto se legitima con nuestros ideólogos de la democracia que en el periódico en los programas de radio de televisión o lo que dicen los locutores que sin estudiar son politólogos y son guías culturales y gurús políticos se autonombran así son los que orientan la posición política de los mexicanos bueno este libro es un modestísimo esfuerzo que se coloca contra corriente de toda esa tendencia que quiere hacer política a través de los medios de comunicación y a través de las ideas importadas y aplicadas a México sin tener nada que ver con ellas evidentemente si siguiera el curso de las modas que se imponen de esa manera pues tendríamos un libro bestseller pero no no tenemos un libro bestseller tenemos un modesto libro de teoría política crítica que no tiene miedo de recuperar por supuesto a Hegel pero no tiene miedo de recuperar a estas alturas a Marx a Kant a Locke a Montesquieu todos los que ya dijo mi queridísimo amigo Arturo Santillana y completó mi queridísimo amigo Abel Gutiérrez me siento un poco como en familia porque en realidad este espacio veo muchas caras conocidas los colegas de la UAN la Universidad Autónoma de Nayarit cuyo egregio profesor tuvo a bien presentar este libro y no solo eso esto también es una confesión aquí hay una fotografía de mí no, no me ninguno de mis libros tiene la foto este y no le puse crédito es que lo tomó con mi celular Abel Abel Gutiérrez sí, sí, sí fue con mi celular Abel Gómez Gutiérrez y lo que está ahí es uno de los paisajes más clásicos de Nayarit entonces ahora aprovecho esta ocasión para darle crédito a mi fotógrafo oficial que hizo esto entonces me siento como muy este halagado de que haya venido el fotógrafo aquí y también y que sea un doctor un doctor en ciencias sociales egresado de la UAM Xochimilco en un programa que tuvimos de convenio con la UAM etcétera pero volviendo al libro la misión de una presentación es precisamente sintetizar de qué trata y por qué es conveniente leerlo y como autor les digo que aquí se resumen más de 10 años de esfuerzo de teoría política muchos más y efectivamente están sintetizados varios autores pero la peculiaridad es que no se discuten a los autores se discuten conceptos políticos que no son mútiles para pensar la política de nuestros días lo de Trump es realmente un tsunami para la teoría política un terremoto un maremoto porque de cuando acá la clase económicamente dominante ya se instaló como gobernante directa por qué no necesitan el fetichismo de la democracia el fetichismo de las instituciones políticas por qué dice un burgués 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 yo voy a ejercer el gobierno porque yo sí sé ejercerlo y los políticos no porque yo no soy corrupto porque yo no me voy a agenciar de más del erario yo voy a ganar un dólar imagínense si eso no es populismo en el mal sentido yo voy a ganar un dólar a mí no me interesa el dinero yo no estoy aquí por el dinero yo voy a recuperar el gran proyecto de nación que era los Estados Unidos y que se está contaminando por la presencia de los migrantes gracias a la globalización nadie le dijo que no había habido convenio de tránsito de los migrantes no había habido enchilada completa se acuerdan de la frase alburera de Jorge Castañeda y del proyecto de efectivamente hacer como un gran tratado migratorio de una zona económica única nadie le dijo a Trump que eso no existe más que en su imaginación que lo que existe es un lastimoso proceso verdaderamente de violación completa de los derechos humanos y de los derechos sociales y de los derechos de ciudadanía para los migrantes de Mesoamérica a Norteamérica a los Estados Unidos de manera concreta eso es un proceso muy complicado dice Trump que está en su derecho porque reivindica las bases del Estado Nacional soberano es decir nosotros somos estadounidenses blancos anglosajones protestantes nosotros tenemos derecho a poner las reglas y efectivamente el asunto es que volvemos a la necesidad de pensar las instituciones políticas básicas el Estado en primer lugar el Estado nación el Estado no es el aparato de opresión de una clase sobre la otra eso es mentira lamentablemente en las escuelas todavía se enseña esta noción de Estado no que un gobernante sea inepto y no se aplica solo a este país que un gobernante sea inepto no hace que el Estado sea inepto el Estado es una comunidad política pero tiene distintos procesos complejos de manifestación pero es un producto civilizatorio es decir es un espacio de neutralidad en donde se pueden encontrar las diferencias buscando una sola unidad el Estado que es moderno es nación esta idea es controvertida y esa idea se defiende argumentativamente en este libro el Estado es moderno más la sociedad es moderna y siempre me dicen no como la sociedad es moderna desde que el hombre es hombre es social sí no pero la sociedad como la conocemos esa señora sociedad que determina lo que piensa y quiere cada cual eso es moderno porque es una mediación abstracta bueno en este libro se dan las razones por la que esto es así se sintetizan muchísimas teorías del Estado pero se pone en la pista de comprender el presente ese es me parece a mí si me preguntaran nadie me lo preguntó pero si me lo preguntaran cuál es el principal aporte de tu libro bueno yo diría ese es el principal aporte de mi libro hay un conjunto un horizonte de comprensión teóricamente denso que nos permite entender por qué la sociedad actual es como es por qué nuestra deriva en situaciones de violencia extrema inhumana y cómo es posible recuperar el espacio de lo político más allá de la pseudo democracia que supuestamente impera en América Latina no yo digo no no tenemos democracia tenemos otro sistema de poder la supuesta democracia sirve para legitimar aquel sistema de poder esto es difícil de comprender y no hace que sea un best seller pero es necesario comprenderlo y por eso es que mi aporte se orientó hacia esa ruta para terminar bueno quiero agradecer a mis amigos a Miguel Ángel Hinojosa que ha sido mi editor casi personal no personal porque es institucional el asunto y no le pago yo le paga la UAM por hacer su trabajo y quiero decirles que soy testigo de que cada vez hace un trabajo muchísimo mejor muchísimo más refinado y aparte se tiene que encargar de otras tareas aparte de su labor de editor aparte como promotor cultural en tiempos recientes le está saliendo muy bien a mi amigo Santillana que ya lo conozco desde hace muchos años él era joven yo sigo siendo joven y a mi queridísimo amigo Abel y me da muchísimo gusto ver entre el público a los colegas de la UAM y también a la viuda de mi querido primo Rodolfo Ortega que nos dejó hace mucho y que estoy seguro que le hubiera encantado estar en esta presentación muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Gerardo y en verdad también a mí me gustaría decirles que no por como escuchen que es un libro sobre teoría del Estado o sobre cuestiones políticas se sientan alejados de la publicación en verdad a mí me pareció y en general la mayoría de los textos de Gerardo son textos muy comprensibles muy asequibles por o sea por todo el público en general son textos que se pueden leer de manera muy fácil y muy amena y no es tampoco una cuestión de que a ver lo que quiero decirles es que no se crean alejados ni del tema ni de la publicación la publicación es muy sencilla es muy amable y se puede leer de una manera hasta incluso divertida por decirlo de algún modo es que te pones a cuestionar y en general no sé si tengan alguna pregunta si quisieran hacer alguna aportación quienes vienen aquí a la presentación si alguno de los presentadores quisiera decir algo más bueno pues a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Guam Xochimilco y de la Feria del Libro de Guadalajara en su 30 aniversario y que también me parece muy importante mencionarlo es el 30 aniversario y está dedicada a América Latina y no hay una América Latina sin Fidel también está dedicado en muchos sentidos pensar el Estado y no pensar en Fidel Castro en lo que acaba de pasar ahorita también es difícil no pensarlo unido al pueblo no pensarlo junto con la gente y yo creo que ahí ya me extiendo yo no creo que haya una desvinculación creo que a ver el trabajo de Gerardo parte creo yo de querer vincularnos nuevamente a nosotros como ciudadanos a nosotros como personas comunes ya lo había dicho Santillana en el sentido de que no hay Estado sin pueblo no puede haberlo necesitamos la participación de cada uno de nosotros necesitamos inmiscuirnos en las cosas y tomar decisiones y tomar acciones eso es parte yo creo de lo que se tiene que hacer bueno les agradecemos muchísimo a este reconocimiento es para Abel Gómez Gutiérrez de la Universidad Autónoma de Nayarit muchísimas gracias este reconocimiento para Arturio Santillana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México muchas gracias Arturo y para nuestro autor Gerardo Ávolo Tenorio de la Universidad Autónoma Metropolitana gracias a todos y gracias por su presencia 30ª edición de la FIL Guadalajara del 26 de noviembre al 4 de diciembre lejos por su presencia de launi 未ó ikke de la ciudad